Justicia pide el único hijo de Nelly Caro García, quien fue asesinada con arma blanca presuntamente por Jorge Eliezer Caicedo Gómez, quien ingresó hasta su vivienda para robarle el celular. Este hecho que ha causado repudio se registró en el barrio San Martín de Valledupar. Justicia, que la persona que cometió el homicidio, mi mamá, pague todo lo que, todo el daño que le está haciendo a mi mamá, que me quitó a mi madre. Yo soy hijo único y son cosas que uno no les espera. Mi mamá no era una persona joven, 60 años, sin ningún problema de salud, entregada a Dios. Y lo que nunca pensé, yo nunca me imaginé que me iban a llamar para darme una noticia de esta. Que mi mamá falleciera de la manera en que falleció, la cogieron a puñaladas ahí por quitarle un celular, que no tiene ningún valor. Entonces son cosas que uno no, todavía no lo comprendo, no lo asimilo. Y ahora, en medio de mi dolor, que de pronto lo va a curar el tiempo, solamente le pido a la justicia, a la divina, que perdone a la persona que cometió ese acto. No sabe el daño que me ha hecho. Hace dos días, un día, atracó a una persona en otro barrio, lo soltaron, la policía lo entregó. Supuestamente se lo entregaron a la policía y la policía lo deja en la puerta de una clínica y la persona se va como si nada y mira lo que sucede. Este sujeto, en febrero del presente año, fue capturado por hurtarle una pistola al concejal Guido Castilla, de Valledupar, al interior de su vivienda en el barrio 7 de Agosto.